Con Fujón en el rally de Ferrol, bueno, ganador de la Copa de Asia, en ahora, bueno, cuéntame. Muchas gracias. Bueno, a ver, después del rally dorense, después del golpe, yo creo que lo que teníamos que hacer era coger la calculadora y pensar con la cabeza. Y bueno, yo creo que hicimos lo propio, empezamos de menos a más, con muy buen ritmo, si es verdad, pero siempre guardándonos un poco por si acaso atacaban, ¿no? Bueno, nos salió relativamente bien, todos nuestros rivales, pues, por desgracia, se quedaron fuera de combate y no nos pudieron plantar cara, entonces fue un rally así un poco descafeinado, porque, bueno, nos quedamos así con un poco mal sabor de boca por no poder pelearlo de otra manera, pero bueno, yo creo que estamos muy contentos, el resultado es bueno, hicimos los seis de los siete scratch y, bueno, estamos muy contentos y la verdad que con muchas ganas para ir a Princesa de Asturias. De esos que así comentabas, ha sido rapidísimo, haya pasado lo que haya pasado con los rivales, ¿cómo valoras tú esto? A ver, muy positivo, yo creo que a día de hoy el ritmo que tenemos es muy bueno, estamos en una buena condición física y mental y, bueno, pues yo creo que a día de hoy me encuentro en un momento idóneo para seguir evolucionando y seguir creciendo. ¿El objetivo en la Copa de Asia cuál es? Ganarla, lógicamente, no tenemos otro objetivo más que ganarla. Ahora, ¿qué pasa? Con un descarte que tenemos después de Orense, tenemos que ser fríos y pensar lo que hablamos con la calculadora y, bueno, hacer las cosas con calma. Pues muy bien, a ver si conseguimos ese objetivo, te deseamos el mejor y muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias a vosotros.